Sí, sí, la verdad que agradecido primero y principal al Centro Cultural del Bicentenario por contratarnos y bueno, la propuesta es todos los sábados de 9 y media de la mañana a 11 de la mañana, estamos con las clases de tango, tango y milonga y bueno, como van a ver ahora en las imágenes, siempre al ser un grupo de adultos que lo tomamos más como terapia, como venir a relacionarnos un rato lo terminamos siempre con un cuartetazo, con un paso doble, con algo para terminar bien arriba el día, digamos, así que... El tema, digo, es divertirse, no hace falta ser un eximio bailarín, no sé No, 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 para nada, justo hoy pasa gente y preguntan y es para empezar de cero arrancamos tranqui con unas técnicas suaves, individuales que hacemos y después vamos relacionándonos con las parejas y a lo último terminamos ya como pueden ver, con un ambiente lindo de amistad, de camaracidad, así que está bueno Todos los sábados vienen las mismas personas, digo, se van uniendo, ¿cómo ven eso? Se van uniendo, bien hay un grupo que fijo, que no me falla donde voy y me sigue y bueno, a medida que la gente va viendo, se va uniendo y van comentando y se sigue uniendo gente y está bueno porque son todos los sábados, 9 y media, 11 de la mañana y es gratuita la clase así que está linda la propuesta ¿Cómo se puede participar? ¿Hay que anotarse? ¿Venir directamente el sábado? Sí, en un principio teníamos para anotarnos, ahora por suerte me dieron el espacio que estamos acá en La Fuente que no hace falta, como tenemos un espacio amplio, la cantidad de gente que venga va a estar bien así que no hace falta, hace falta venir a las 9 y media nada más y arrancamos con la clase con todo Insisto, esto es algo, una diversión, pasa quizás más por lo anímico que por el baile mismo Pasa por lo anímico, por lo terapéutico, por muchas cosas que uno viene, más que nada, viste que hay gente mayor viene para olvidarse un ratito de todo lo que estamos viviendo y pasarla bien así que sí, está bueno y es para eso, para divertirse y para relacionarse con gente Si viene gente más joven, igual la recibe Sí, 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 no, no hay problema, no hay problema, por la edad no hay problema se estipuló de un 40 para arriba, pero si viene gente más joven no hay problema ¿La invitación para el próximo sábado? La invitación para el próximo sábado y para todos los sábados, sábado de 9 y media de la mañana a 11 de la mañana en La Fuente del Centro Cultural del Bicentenario ¡Gracias!